Bienvenidos a este El Mejor Canal Informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. La Asamblea Legislativa Plurinacional interpelará al ministro de Gobierno por la detención de Janine Añez. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. La Asamblea Legislativa Plurinacional interpelará al ministro de Gobierno Carlos Eduardo del Castillo por la detención de la expresidenta transitoria Janine Añez. Según la convocatoria firmada por el presidente de la Asamblea, David Choquehuanca, la interpelación está programada para el martes 8 de junio a las 14 horas, en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. La semana pasada, cabe recordar, fue interpelado por el mismo tema, el mismo ministro de Justicia Iván Lima. En esa oportunidad, la autoridad dio detalles del proceso, explicó y demostró que los derechos de la expresidenta están siendo respetados y argumentó por qué considera que en el país no hubo un fraude electoral en las elecciones del 2019 y sí hubo un golpe de Estado. Janine Añez fue detenida el pasado 13 de marzo. Luego fue enviada a la cárcel de manera preventiva, acusada por los delitos de conspiración, sedición por el presunto golpe de Estado del 2019. Dentro de las investigaciones, posteriormente, el Ministerio Público amplió el caso por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Recuerden suscribirse, activar la campana de notificaciones, dejar un comentario en este video, un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Recuerde compartir a través de todas las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Bueno, ha culminado la audiencia de don Luis Beckman, procurador, una audiencia veloz, una audiencia rápida, donde se ha determinado que el señor Luis Beckman quede en libertad va a pagar una fianza de 500 mil dólares. Se le ha pedido dos bienes, pero además se ha conocido mayores detalles respecto a que se posterga también la audiencia del señor Luis Beckman hasta el próximo 9 de julio. Así es, una audiencia en la cual en realidad el juez federal ha homologado la decisión de su par del estado de Georgia, donde había sido aprendida esta persona, y se han homologado las medidas que se han impuesto. Va a también llevar un tobillero para que tenga un radio donde él desenvuelva y se tiene que presentar semanalmente ante la autoridad que está autorizada por ley. En todo caso, son medidas que se aplican a nivel general y estimamos obviamente que eso garantiza la presencia del imputado en el proceso. El 9 de julio es la nueva cita de audiencia que converge con la audiencia del señor Burillo. Hemos visto que hasta el día de hoy, para que la gente sepa, procurador, el señor Luis Beckman estaba detenido. Hoy día recupera su libertad, es decir, va a pagar estos 500 mil dólares para poder ya defenderse en libertad y el próximo 9 de julio se vaya nuevamente a una audiencia donde se espera poder conocer ya si se declara culpable, inocente o si va a un juicio como tal. Efectivamente, hemos visto que estaba bajo cautelio, estaba en celdas del Estado, celdas federales. Él se ha constituido la audiencia justamente en esa condición. Lo hemos visto al señor, lo hemos conocido. En todo caso, él ha sentido a las condiciones que se le ha impuesto por la autoridad jurisdiccional federal. En todo caso, estamos muy atentos a la nueva audiencia. Son reglas de juzgamiento debido que se hacen también en todos los países. Ahora, el señor Beckman, mucha gente, procurador, de repente esperaba que lo veamos al señor Beckman de traje anaranjado. Él estaba de un barbijo, estaba de una camisa azul también, ¿no es cierto? Sí, estaba con una camisa, un traje, digamos, normal, pero estaba en una celda federal, una celda, ha visto usted, de bastante precisión. Se veía al fondo una puerta, que me imagino es una puerta de fierro bastante gruesa, con vidrio y todo bastante adusto el lugar donde él ha estado. Me imagino que son el término de las prisiones de este país. A las 11 y 20 de la mañana inició la audiencia y fueron 10 minutos suficientes para que los tres fiscales, casi cuatro fiscales que había, ¿no?, junto al juez se vayan a decidir postergar el inicio o la resolución del proceso como tal. ¿Qué sabor le deja como procurador la actuación que se está llevando adelante aquí por parte de la justicia norteamericana? Una audiencia bastante práctica, como creo debería en todo caso hacerse, ya que la discusión de cargo se ha diferido para el 9 de julio y lo que competía ahora es justamente solamente resolver la situación procesal de él. Se habían cumplido las condiciones impuestas en Georgia para ser homologadas acá en Maya, en esta corte en Florida, y en ese caso sí se ha accedido el juez a homologar esa decisión, bastante rápido. La resolución de los fiscales ha sido clara. Igualmente la defensa se ha allanado al cumplimiento de esas condiciones. Ahora, procurador, una consulta. En Bolivia muchos se preguntan, primero que el señor Murillo, el señor Beckman, parecen haberse puesto de acuerdo con la fiscalía para prorrogar todo hasta el 9 de julio. Hay quienes creen que se está negociando, ¿no? Sí, es una de las teorías que se maneja. Es algo que se hace bajo las reglas de juzgamiento de este país. Nosotros obviamente vamos a respetar aquello. Si fuera el caso, vamos a estar como hemos indicado en esa audiencia. Seguramente con nuestro equipo de abogados vamos a poder ya ponernos al tanto de más detalles del cuaderno que se ha organizado en esta investigación que tiene varios, varios puntos y varios involucrados, ¿no? Entonces vamos a estar pendientes al avance de la investigación y en contacto permanente con nuestra defensa. Procurador, ¿pero qué se podría estar negociando? Arturo Murillo era la cabeza del Ministerio de Gobierno. Después de él, solamente Yanine Áñez. Eso es lo que tenemos que indagar. Yo creo que van a haber sorpresas el 9 de julio. Es muy probable que hayan sorpresas. No habla ante nada, no es cierto. Pero seguramente algo va a tener que negociar para que le puedan se bajar en algo su condena o la pena que podría afrontar. Cualquiera de los encauzados. Ahora, como Procuraduría General, ¿se va a buscar recuperar el dinero? Fueron casi 6 millones de dólares que nos han robado los bolivianos. Así es. Ya tenemos, por ejemplo, una fianza que se ha dado, es un monto ya inicial. Sabemos también que en Bolivia se están recuperando los activos que han sido dispuestos a una empresa constructora que creo no guardaba relación con el delito, pero recibió los activos, se va a devolver. Todo eso está siendo objeto de recuperación por parte nuestra de Procuraduría como cabeza y por el encargo del Presidente del Estado. Ahora, para que la gente sepa, el señor Lichtenfeld ha logrado fianza, hoy el señor Beckman ha logrado fianza, el señor Murillo, pero tendrá que esperar hasta el 9 de julio para ver si es que logra fianza, ¿no? Así es, hay que esperar a ver qué pasa con Murillo. Todavía no tiene condiciones, no le han puesto fianza, porque una vez que impone la fianza, luego hay otra audiencia para ver si ha cumplido las medidas de fianza y decirle a la libertad. Si fuera el caso. No hemos llegado siquiera a eso con Murillo. Murillo está todavía cautelado, está con detención preventiva, digámoslo así, en una cárcel federal y no ha avanzado como en estos otros casos. Ahora, ¿se va a iniciar en Estados Unidos un proceso civil? Porque tenemos entendido, por ejemplo, que el señor Lichtenfeld, los señores Beckman tienen bastantes propiedades aquí en la Florida y en Georgia. Sin duda alguna tenemos que iniciar la acción civil, ya lo hemos anunciado. Es de previsiones normativas que cumplir, vamos a satisfacer todos los presupuestos procesales para el inicio de este juicio. Aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos es la estrategia que hemos hecho con los abogados, a objeto de lo antes posible cautelar esos bienes para recuperar los dineros de los bolivianos. Muchas gracias, doctor. Usted parte hoy en la noche a Bolivia. ¿Qué le dice a los bolivianos que nos están viendo en este momento? Es una misión importante. Hemos logrado primero la contratación del bufete, el establecimiento de la estrategia legal acá en el terreno. Hemos participado de esta audiencia, se suspendió la otra. Y creemos que se ha hecho un trabajo efectivo para el país. Yo retorno esta noche y mañana daré una conferencia de prensa en Bolivia. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Vean ustedes, es un diálogo con el Procurador General del Estado que ha estado aquí, presente en esta audiencia que se ha desarrollado en una corte de Fort Lauderdale, donde se ha logrado establecer que el señor Luis Beckman logre ya fianza, va a pagar 500 mil dólares para recobrar su libertad el próximo 9 de julio, al igual que en el caso del señor Arturo Murillo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.